No solo perdiste al sórtero, ahora también hay seis rangers con seis energemas. ¡Pongs! ¡Esto se va a poner bueno! He estado esperando mi oportunidad. No debiste fallarme. Pero jefecito chulo, tíntale su valor. ¡Soy su soldado más valiente, Sledge! ¡Es momento de perder el hueso del valor! ¡Presta! Por favor, no me lastimen, por favor. ¡Vaya! Convertiste al gran y valiente Fury en un gatito estado. ¡Ya! ¡Ya no me vean! ¡Me da huevo encha! ¡No! ¡Hazense a los rangers y los veremos arrastrándose de miedo! ¡Será un placer! ¡No! 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 Caballero en busca de caballeros... el poder de tu Energema Oro. Así, puedo crear los Dino Cargadores. El Dino Cargador dará energía a tu Morpher o a tu Tero Sable Oro. ¡Cargador Tero, contacto! Magia en verdad. Por aquí están las camas de cristal. Saca tu Energema. Chase y Riley te mostrarán otra forma de usarla. Papá, deseaba tanto que tú fueras el que escapó de Fury. ¿Puede ser? ¿Papá? 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 ¿Qué? Escribiste mal sorpresa. Oye, eso no está bien. Pues no has dicho mucho desde que Ivan llegó. Sabemos que esperabas a tu padre. Pero ya viste lo que Ivan puede hacer. Nuestro equipo será más fuerte. Encontrar Energemas rápido. Y luego averiguaremos lo que le pasó a tu papá. Tienen razón. Gracias. Aquí es donde tu Energema descansa. Para que pueda energizar tus Dino Cargadores. Fascinante. Trabajo de hechicero. Sin duda alguna ha sido una tarde entretenida. Quizás nos veamos de nuevo pronto. Espera, oye, oye, ¿a dónde vas? Ya eres parte de nuestro equipo. No me he unido a su equipo. Soy un caballero de Xandar. Cuando jure lealtad, será de por vida. Lo siento. No puedo tomar esa decisión tan apresurada. Espera. ¿Qué es decisión? Él no tiene que decidir. Él es el Ranger Oro. Vio señales extraterrestres en los muelles. Después nos preocuparemos por Ivan. Vámonos. Hay que siempre tan puntuales. Es momento de quitarles el balón. Espero no lo desees de corazón. ¿Pivix? ¡Hasta qué! Las cabezas de alga nunca prenden. ¡Láser Dinomorfer! Ese sí que es un tiro estrella. ¡Lanzamiento de la etapa de piedra! ¡Corte, Raptor! ¡Muera que sirves para algo! ¡Luare! ¡Mantengan el ritmo! ¡Tengo algo pendiente con ustedes! ¡Estoy aquí arriba! ¡Ya estuvo bien de juegos! ¡Bones, ven aquí! ¡Dime adiós a tu valor, Ranger Bronco! ¡Te cubro, Tyler! ¡Corte de poder! ¡Apenas necesito mover un dedo para derrotarlos! ¡Patada voladora! ¡El hueso del pie está conectado con... ¡Y ahora qué! ¿Qué tal la muñeca, Ranger Azul? ¡Boda! ¿Estás bien? ¡Los esqueletitos están de moda ahora! ¡Es momento de quitar el hueso del valor! ¡Es Ivan! ¡Oye, yo soy la estrella! ¡Buena patada! ¡Sablecero! ¡Mejor cuiden sus espaldas! ¡Al fin! ¡Ivan tiene que unírsenos! ¡Iré a hablar con él! ¿Qué? ¡Espera! ¡Ivan! ¿Qué te pasa? Ahora... ahora eres un Power Ranger. Hay responsabilidades que vienen con eso. Es cierto, soy un Ranger. Pero también soy un caballero. No puedo unirme a su grupo hasta que pruebe en ser dignos. ¿Probar? De no ser por nosotros aún estarías dentro de Fury. si eso no es una prueba. No sé que lo sea. milady. Su punto es válido. Tal vez deba reconsiderar. Llevadme con sus amigos. Por favor. ¡Oh! Sir Ivan es un poco grande para sus zapatos. ¡Oh! Entonces le damos zapatos nuevos. ¿Sí? No exactamente. Creo que Chase está un poco celoso de las habilidades de Ivan. ¡Auch! ¡Cuidado! ¿Crees que unos huesos pueden detenernos? Ahora son muy valientes, ¿no? ¡Fuera de mi camino! Veamos cuán valientes son después de que les quite su valor. ¡Oh! Me equivoqué. Ese era el hueso de la risa. Estoy buscando el hueso del valor. ¡Déjalo en paz! Ya no lo necesitarás más. ¡Boo! ¡Detrocede! ¡Aléjate de mí! ¡Vamos, Ranger! ¡Muestra algo de valor! ¡Oh! Espera. ¿Lo puedes? Porque yo lo tengo. ¡Ahora siguen ustedes tres! No te decepcionarás. Son tan valientes como cualquier caballero de Santa. ¡Líder ya no es temerario! ¡No te acerques! Son un grupo de tontos cobardes. ¿Qué fue lo que les hiciste? ¡Eso no es normal! ¡Yo! ¡Es el Ranger Oro! ¡No podemos perder otra vez! ¡Tienes razón! ¡Ya tenemos a cuatro Rangers! ¡Digámosle a Sledge cómo nos fue! ¿Valerosos como caballeros de Santa? ¡Espera! ¡Ivan! ¡No! ¡No! ¡No quiero oír! ¡Entra! ¡Oí! ¡Coba! ¡Vamos, Chase! ¡Sigues tú! ¡Tal vez me muerda! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡Siempre le he tenido miedo a los dinosaurios! ¡Por favor! ¿Qué te sucede, Shelby? ¡Siempre! ¡Señor! ¡Estas enormes bestias de metal podrían aplastarlo y aún así los controla con un solo movimiento de su mano! Bueno, yo... ¡Señor! ¡Me gustaría que se uniera a mi cruzada! ¡Siempre he soñado estar en una cruzada! ¡Señor! ¡Su sueño está por volverse realidad! ¡Oh! ¡Debió haber visto a los Rangers escondidos como gatitos asustados! ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente los seis son míos! Bueno, de hecho... ¡Sólo le quité el valor a cuatro de ellos! ¿Qué? ¡No te atrevas a regresar hasta que tengas a los seis y sus energemas! ¡Ese hombre se traga su espada! ¡Muchas gracias a todos! ¡Son un público maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Buen señor! ¡Su aliento de dragón y garganta de acero son muy admirables! ¡Mi madre me dijo que consiguiera un trabajo real! ¡Y un trabajo real tendrá! ¿Alguna señal de Ivan? No. Si el monstruo des la hecha a acá ahora tú tendrás que luchar con los muchachos estén listos o no. Dudo que sean de mucha ayuda. ¡Rato! ¡Ahí está! ¡Corran! 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 ¡Aléjense! ¡Ahí está! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Deja mi bolso! ¡Chico! ¡Dalo! ¡Alto! ¡Esto no es bueno! Bones regresó y no viene solo. ¡Ahí está Ivan! ¿Se dirige hacia Bones? Tengo que ayudarlo. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Aquí! ¡Tiene que ser una broma! ¡Prepárate para enfrentar la ira de... ¡Los caballeros de Amber Beach! ¡Prepárate! ¡Vivich! ¡Lemantense! ¡Atáquen! ¡Aquí! ¿Dónde está su lealtad? ¡Es difícil encontrar compañía digna! ¡Tienen que ir a ayudar! ¡No podemos con tantos! ¡Yo no quiero ir! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Hay monstruos afuera! Shelby y Ivan necesitan de su ayuda. Pero... Guardián... Tenemos miedo. Bone solo se llevó un símbolo de su valentía. Pero no su valentía real. ¿Hay alguna batalla que no enfrentarían por salvar a sus amigos? ¡Claro que no! ¿Ya lo ven? Todos tienen miedos. Pero el verdadero valor está en encontrar la fuerza para luchar aun cuando se tiene miedo. Shelby y Ivan contra ese monstruo. Ellos... nos necesitan. No podemos. No vamos a decepcionarlos. Tus caballeros te abandonaron, Ranger Oro. sueltenme, bestias. Ni siquiera el más valiente de los Rangers puede vencerme solo. Es momento de que pierdas tu hueso del valor. Es momento de que pierdas el hueso del valor. Piénsalo de nuevo. ¿Qué? ¡Vivix! ¡Ay, ya! ¡Sigue ella! ¡Tráiganla! ¡Energizar! ¡Láser Dinomorfer! ¡Dinociclo, divídete! ¡Atrás, tonto! ¡Milady! Sola y aún así. Es muy valiente. ¡Desháganse de esa mustia rosa! ¡Shelby! Después me encargaré de ti, Ranger Rosa, por ahora. Tu hueso del valor es mío. ¡No tan rápido! Te olvidaste de nosotros, bolsa de huesos. ¡Y de nosotros! ¡Pero eso es imposible! ¡Les quité su hueso del valor! ¡Se fueron! ¡Recobraron su valentía! ¡Y perdimos la nuestra! ¡Corre, Curio! Gracias, Rangers. Tal vez no debí dudar de su valor. No te preocupes, amigo. ¡Y ahora! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dinocergador! ¡Listo! ¡Energizar! ¡Energizar! ¡Aresata el poder! ¡Fuerza de inocuación! ¡Lista para pelear! ¡Los Bivik son como el papel! ¡Fáciles de romper! ¡Y más fáciles de cortar! ¡Nunca me alcanzarán! ¡Pero les daré mi pie! ¡Rayo Tero! ¡Ataque Tero! ¡Invocar Sable Tero! ¡Cargador Tero contacto! ¡Volver el ámpago! ¡Dupliquemos el poder! ¡Cargador Tero contacto! ¡Rayo de luz! ¡Muy bien! Parece que encontraste a tus caballeros. Es verdad, Lady Shelby. Prueba esto. ¡Genial! ¡Cargador Tero contacto! ¡Triple poder! ¡Cargador Tero contacto! ¡Energizar! ¡La Candidomorfer! ¡Tarán pagó! ¡Ataque final! ¡Te he saltado! ¡Eso fue digno de un caballero! ¡Es verdad! ¡Dispara el Magna Rayo! ¡Dino Cargador, listo! ¡Invocar Sortero! ¡Cargador Tero contacto! ¡Activar Mega Sortero Charge! ¡Mega Sortero Charge contacto! ¡Mega Sortero Charge! ¡Listo! ¡Activar Dino Impulso! ¡Bodo de batalla! ¡Listo! ¡Invocar Sortero! ¡Dino Cargador contacto! ¡Dino Impulso! ¡Actívate! ¡Muy bien! ¡San Estego! ¡Actívate! ¡Pago Ranger! ¡Juntos! ¡Los destruiré! ¿Cómo, así? ¡Gorte Estego! ¡Síganme, Rangers! ¡Corte Relámpago Tero! ¡Combinar! ¡Fuerzas! ¡Sable Estego! ¡Corte! ¡Corte! ¡Final! ¡Cargar Relámpago Tero! ¡Me han facilizado! ¡Monstruo Derrotado! Estaba viajando con el joven príncipe. Fue un día como cualquier otro. Y un día como ninguno. Continuó. Cuando el príncipe tuvo sed, nos detuvimos cerca de un arrullo. Y ahí estaba. Brillando en el agua. La Energema Oro. ¡Es mía! ¡Pude evitar que el monstruo lastimara al joven príncipe! ¡Ah! 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 Y cuando nos alejó, la Energema estuvo libre. La poderosa bestia se reveló como... ¡Fury! ¡Ah! Estaba seguro de que me destruiría. Pero en su lugar. La Energema lanzó un rayo de poder sobre la espada de Fury cruzando la mía, uniéndome con el espíritu del Pterodáctilo. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Cómo te atreves a unirte con mi Energema? Luché, y luché valerosamente Pero Fury era muy fuerte Y él me arrastró a su oscuro y malvado cuerpo ¡La Energema! ¿Dónde está? ¡Ya la perdí! La Energema cayó en el río Pensé que se perdería para siempre Pero, afortunadamente, fue encontrada por... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Bronto, burguesa! ¿Quieres patatas? ¡Espera! ¿Cómo termina? Ya saben, 800 años de oscuridad, luego me salvaron y aquí estoy Y como dije La lealtad de un caballero es para siempre Me honra ser parte de su equipo ¡Oh, quiero una bronto doble! ¡Gracias! ¡Gracias!